¿Qué te digo internautas? Y pues eso es lo que estamos anunciando el día de hoy. A partir de hoy estamos en Samsung TV Plus. Gracias Mario, es muy buena noticia. Precisamente está Michelle Evans, él es la cabeza de contenidos de Samsung TV Plus en México, a quien también damos la bienvenida. Michelle, ¿cómo estás? Muy buena tarde, buenas noticias. Muy buenas noticias Pepe, hola, buenas tardes a ti y a tu audiencia. Pues muy contentos con este gran momento de la evolución de la televisión, como bien dice Mario. Tenemos este producto que se llama Samsung TV Plus, que es un servicio para todas las personas que tienen un televisor Samsung TV de 2017 a la fecha. Este servicio es gratuito, es muy sencillo de usar. Tienes que encender tu televisión, elegir el ícono de Samsung TV Plus y automáticamente te transportas a la televisión sin necesidad de hacer absolutamente nada más, sin registrarte, sin password, sin tarjetas de crédito. Es un servicio completamente gratis y hoy agregamos un gran canal, gran contenido, grandes talentos, como bien decía Mario, como tú, por supuesto, como todo el gran equipo que conforma. Con mucha rapidez, ¿quién sería el gobernador sustituto? Sabemos que en la Constitución de los Estados, como ocurre en la Constitución Federal, cuando la ausencia absoluta del titular del Ejecutivo se da en los últimos cuatro años, ya no se convoque elecciones, sino que el Congreso nombra a un sustituto que va a terminar el mandato. Pues por el cariño al Estado de Puebla y a los poblanos, ojalá que el gobernador sustituto cumpla con eficacia, con honestidad y con amor al pueblo de Puebla, esta gestión que concluirá lo que había sido el mandato de Miguel Barbosa. Pues ojalá, es lo que deseamos para los poblanos, desde luego, porque se había mencionado que había intereses ajenos dentro de Morena, pero ajenos al, digamos, a la era de Miguel Barbosa, que hubieran querido dar una especie de madruguete para poner a uno de los suyos en contra de uno de los que apoyaba a Miguel Barbosa, como es el caso del gobernador designado como sustituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina, con quien acabamos de de conversar. Pero bueno, dejemos momentáneamente de lado Puebla, y hablemos del tema de las encuestas. Creo que cayó como bomba el resultado de la encuesta revelada por el líder de Morena, Mario Delgado, respecto a quién podrá ser... ...eterna, o no votamos contigo. Y esa cláusula de vida eterna es básicamente que se puedan traspasar votos entre partidos, lo cual es inconstitucional. En ese momento, supongo yo, Pepe, Ignacio Mier, el coordinador de Morena, debió haberle llamado a Adán Augusto, y le debió haber llamado a López Obrador, y seguramente los dos le dijeron, va, porque si no va, no hay reforma. Y al día siguiente, de manera, por ignorancia, o por no aceptar su responsabilidad, López Obrador dijo que eso estaba mal, y luego Ignacio Mier dijo que había sido una equivocación, y luego el secretario de Gobernación se desdijo. O sea, ¿cómo que se desdicen? Si ellos son los que autorizaron algo así, una negociación de esa naturaleza, no la hace Ignacio Mier o no la hace un duende mágico que se mete y cambia artículos. Esto claramente fue aceptado por la máxima autoridad del país, y se desdijo. Y ya que había ocurrido eso, ayer en la Cámara de Senadores, nuevamente, en la, a altas horas de la noche, nuevamente, ah no, perdón, López Obrador entonces pidió que se quitara. Pero sucede que ayer en la negociación del Senado no se quitó y se dejó porque nuevamente amenazaron con que si no sucedía eso, el verde votaba en contra, y si el verde y el PT votaban en contra anoche en el Senado, hoy en la madrugada, se juntaban once votos y la reforma no pasaba. Y entonces, hoy otra vez al presidente, después de dos... En discurso, en narrativa, dice que no le importa porque parece ser que ya lo regañaron en Palacio de Gobierno, pues estamos previendo la posibilidad de que ellos presenten una reserva. Yo quiero ser muy muy clara con quienes nos oyen. Acción Nacional no va a presentar ninguna reserva porque estamos en contra de origen de este plan B, que parece resultar ya plan C, plan D, de tantas modificaciones que ellos mismos le han hecho ante sus incongruencias. Correcto, queda claro, pero si no, si procede la solicitud que está planteando el Partido Verde, entonces tendría que regresarse al Senado para hacer nuevamente modificado lo modificado. Y entonces ya no hay tiempo. Efectivamente. A ver, quiero ser muy muy clara que desde la mesa de la Cámara de Diputados se ha sido escrupulosamente cuidadosos de cuidar la normativa. Es mentira cuando se dijo que aquí se violó el proceso legislativo cuando aprobaron este plan B. Y digo que es mentira que hubo una violación porque quien está en tribuna tiene el derecho de modificar el documento siempre y cuando lo anuncie. Por eso es que primero hubo un documento.